Buenos días, usuarios de Nación.com, estamos de nuevo en entrevistas con los candidatos y las principales figuras de esta elección del 2010. En este momento nos acompaña don José María Villalta, quien es candidato por el partido Frente Amplio y aspira a una diputación. José María, muy buenos días, gracias por estar en Nación.com. Muy buenos días y gracias por la invitación. Don José María, cuénteme cómo ha estado esta mañana la afluencia en las urnas y sobre todo el respaldo a su partido. Bueno, hemos visto que ha estado calentando esta elección. En esta última hora la gente ha estado llegando más a las urnas a votar y el respaldo a nuestro partido está creciendo notablemente. Estamos recibiendo mucho apoyo de gente joven, de gente que quiere un verdadero cambio, pero para beneficiar a la gente, a nuestro pueblo. Y estamos recibiendo también mucho apoyo en cuanto al quiebre del voto. Hay mucha gente de otros partidos que nos está diciendo que va a votar por nosotros para diputados y regidores, porque reconocen el trabajo que hemos hecho en la Asamblea con el diputado José Merino y quieren que haya una fracción fuerte del Frente Amplio que haga contrapeso, que equilibre un poco la peligrosa concentración de poder que se está dando en este país. Don José María, le preguntaba a don Eugenio Trejos hace unos minutos, cuando también estuvo en una entrevista acá, que si él también se va a caracterizar por esa actitud muy beligerante, muy cuestionadora que ha sido la tónica del diputado Merino. ¿Usted cree que va por la misma línea o quiere imponer su propio sello? Bueno, nosotros vamos a ser firmes y beligerantes contra aquellas propuestas que dañen a las grandes mayorías, contra aquellos proyectos que quieran privatizar nuestros recursos naturales, nuestras instituciones públicas, esos bienes colectivos que han hecho diferente a Costa Rica del resto de países, vamos a ser firmes y vamos a plantarnos, pero también vamos a impulsar una agenda de propuestas, de reformas que son necesarias. Hay temas que están totalmente olvidados en Costa Rica, como por ejemplo la defensa del ambiente, la defensa del agua, la defensa de la naturaleza, la defensa de los derechos laborales y el fortalecimiento de los derechos de la gente trabajadora, que se pague realmente el salario mínimo y el tema de la juventud también, políticas de juventud. Realmente en Costa Rica, aunque los jóvenes y las jóvenes somos pues casi la mitad de los electores y la mitad de la población, estamos totalmente olvidados de las políticas públicas. En los últimos años en la Asamblea Legislativa no se han impulsado leyes para promover el acceso a la cultura, a la educación, al deporte, a nuevas oportunidades para la gente joven y eso es uno de los muchos temas en los cuales tenemos propuestas y vamos a impulsarlas también, negociando, dialogando, pero también cuando se trate de proyectos que dañen al pueblo, oponiéndonos firmemente. ¿Cuáles son sus propuestas, las propuestas individuales de José María Villalta? Bueno, a mí me preocupa mucho el tema ambiental, yo soy ecologista y he estado acompañando a muchas comunidades que están dando luchas por defender el ambiente, por defender el agua. Vamos a impulsar una reforma constitucional para que el acceso al agua en Costa Rica se declare como un derecho humano y se prohíba cualquier forma de privatización, que no vuelva a pasar lo que está pasando en Sardinal, donde hay comunidades que se quedan sin agua porque se llevan el agua para grandes hoteles o para regar canchas de golf. Vamos a impulsar también mayor participación de las comunidades en toma de decisiones de temas que tienen que ver con el ambiente, con el uso de los recursos naturales. Vamos a promover una ley para prohibir la minería a cielo abierto. Vamos a impulsar definitivamente la ley de autonomía de los pueblos indígenas, vamos a impulsar leyes en materia laboral también de fortalecimiento de la seguridad social, cerrar los portillos para la evasión de los patronos que no pagan las cuotas a la caja, fortalecer el salario mínimo y los derechos de la gente trabajadora que también están muy olvidados en Costa Rica. Y finalmente también otra prioridad es el tema de juventud. Leyes para promover el acceso al empleo digno, decente de la gente joven, fortalecer la educación pública en todos los niveles, incluyendo el nivel universitario, el acceso a oportunidades de recreación, de cultura, bibliotecas públicas en las escuelas y colegios en nuestros barrios, porque creemos que esa es una forma eficaz de combatir la inseguridad ciudadana y la creciente violencia que hay en nuestro país, dando verdaderas oportunidades a la gente joven en los barrios populosos, por ejemplo, de la gran urbe de San José, donde no hay realmente oportunidades reales para que la gente joven tenga espacios de recreación, de acceso a la cultura, al arte, al deporte. Entonces creemos que hay que hacer unas reformas importantes ahí. José María Villalta es candidato del Frente Amplio para la Diputación en el Congreso del 2010 al 2014. Sigue informándose en Ignación.com.